Buenas tardes amigos, revisaremos, como siempre en 90 segundos, las perlitas estadísticas que dejó Deportes Temuco vs. San Luis de Quillota. El autor del gol del triunfo fue Antonio Estrada, el cual hace su debut en las redes profesionalmente con San Luis de Quillota, e igual al registro de su hermano, el mundialista Marco Estrada, que anotó un golazo olímpico frente a Deportes Concepción en el torneo 2014-2020. Marcelo Raya debuta con un triunfo en San Luis de Quillota, igualando el registro de algunos directores técnicos que hemos tenido en el pasado, como Víctor Rivero, que ganó en su primer partido de Deportes Nacional en condición de visita, el profesor José María Martínez, que le ganó 2-1 a Magallanes en su primer partido, Diego Cela, que debutó con un triunfo de 2 goles a 0 a Copiapó, y finalmente Luis Rodríguez, que ganó de visita en Antropagasta por 2 goles a 0. San Luis de Quillota se ha enfrentado a Deportes Temuco en 18 ocasiones, con 5 triunfos para los Canarios, 10 empates y 3 victorias para el cuadro del Mielón. Este es el primer triunfo en condición de visita del cuadro Canario, y el último triunfo del cuadro Amarillo previo a este, había sido en el torneo 2014-2015, donde golearon por 4 goles a 0 en el Lucio Fariña Fernández de Quillota. Y eso fue todo, nos vemos en la próxima, así que ¡atenti!